Música Tercer y último filtro Aquí tenemos nervios Aquí tenemos tensión Aquí tenemos ganas Entre todos los participantes Aquí están los chicos que han quedado clasificados Entre Tegucigalpa y San Pedro Sula Podemos verlo, todos emocionados Emocionados todos Comprometidos con ellos mismos De demostrar que sí pueden hacerlo Tenemos a tres jueces que estarán calificando Cada uno de los perfiles Tenemos al doctor Fervi Molina De Por Salud, bienvenido Tenemos a Alonso Calix Ya viejo conocido en estos castings Y al señor de producción muy conocido Por muchos en las redes sociales Alan Samayoa Producción de Canal 11 Y por supuesto de Calle 7 Ya estamos preparados Atención Con los primeros dos grupos Tenemos aquí A un viejo conocido Compañero de un programa anterior BING Primera vez que venís a este casting ¿Te has estado preparando? Sí me he estado preparando Haciendo ejercicio Y créeme que voy a dejar todo en la pista Lo voy a dar con todo ¿Qué pasó? Que no entraste a la segunda Cometimos algunos errores Más que todo de equipo No trabajamos bien Y ahora venimos a remendar eso Ya esta sí es la tercera vez Que venís acá La tercera vez Como dicen La tercera es la vencida Y a darlo con todo Francis ¿De dónde Francis? San Pedro Sula De aquí de San Pedro Bienvenido Tenemos ellos Que van a estar representando Al equipo amarillo En el otro extremo El equipo rojo Ok, muy bien ¿Cuál es su nombre? Juan Pinel Juan Jefferson ¿De dónde venís Jefferson? Robatán De Robatán Muy bien Saludos a toda la gente en Robatán ¿Qué va a ofrecer Silvia? Pues la verdad que vengo con todo A darlo todo La verdad que esto es difícil Pero a demostrar realmente De lo que soy capaz Segunda vez ¿De dónde viene? De Progreso Progreso ¿Su nombre? Marbella Marbella Bueno Ahí está Ya los conocemos Estamos listos Listos para la primera competencia Vámonos entonces En 3 2 1 Calle 7 Arrancó la competencia Aquí es donde están viendo De qué Están hechos Aquí es donde están viendo Que sí La competencia es de verdad El señor rival de Luis Ángel Esta es una de las partes Más difíciles La de tomar el cubo En la que pueden estar Buscando una lesión O buscando el triunfo Ahí está Juan Pinel Contra Darwin Peña Van a pasar la piscina Parte difícil Porque muchos no saben Cómo hacerlo Turno para las chicas Allá se viene Silvia con miedo Para pasar por el agua Ahí está Tomando el cubo Veremos Qué pasará ese día Silvia contra Francis Ahí lo están haciendo Muy bien Están recibiendo El apoyo del público Están recibiendo Todo el apoyo De sus amigos Y de quienes ya los han visto Y quieren verlas En el programa Quieren verlas En esta tercera temporada De calle 7 Comienza a tomar la ventaja Ahora Silvia Por parte del equipo rojo Están dando calificación Todos los chicos allá Pasa muy bien Muy segura Toca la campana Ahora se viene El chico de Roatán Pasa también Para el turno Del chico de la ceiba Para Dean Ahí está Jefferson De Roatán Contra Dean de la ceiba Va con todo y la furia Representando al equipo rojo Lleva ventaja En cuestión de distancia Vemos que Dean también Aquí es donde se encuentra Que la competencia Es muy diferente A como se ve en la televisión Campana para ambos equipos Y ahora ahí está Una conocida Y aquí está el problema Se encuentra el primer problema El equipo rojo Mientras tanto Montserrat En su tercera Su tercera Como dijo Que la tercera Es la vencida Veremos qué pasará Ahí está Pasando sin dificultades La chica que ya se mojó Y aquí va a costarle Pasar Esto sí es difícil Esta es una de las partes Elementales Pasar por la piscina No lo puede hacer Marbella Desde Progreso Serio problema Y los jueces Están bañándose Si en algún momento No lo hicieron Si se levantaron así Sin bañarse Ya la chica Los bautizó Comienza a cruzar Con los cubos Parte difícil Para ella Allá se viene Silvia Estuvo un titubeo Y eso lo está pagando caro Y el tiempo Que va concluyendo En ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Muy bien Ya tuvieron su primer bañadita Comenzamos viendo ganar a los amarillos Para Julissa Que se motive Que en caso de que No logre esta temporada Que siga motivándose Ya que tuvo un pequeño percance Pero no se desmotive La vi que se desanimó un poco Pero esto es de motivarse Motivar a su equipo Ok El desempeño individual Estuvo regular De los buenos Que yo les puedo decir Veo a Dean Bastante interesado En estar en calle 7 Y se le nota cuando está trabajando Veo a Jefferson También con ganas Pero hay que concentrarse Jefferson Silvia Silvia ¿verdad? Si Silvia Aunque falló en la parte de competencia La miro muy Muy emocionada ¿Verdad? Entonces Eso es bueno Pero no la veo Compitiendo en equipo No vi apoyando a nadie No la vi Interesada en alguien De su equipo Además de obviamente En usted ¿Verdad? Juan Pinel Si Se nota que llevas en la sangre Las ganas de estar en calle 7 Eso es importante Juan Y tu desempeño físico está bien A quienes no menciono Octavo Es porque no figuran para mi En calle 7 Físicamente tienen Todas las condiciones Pero no considero Que todos tengan La concentración emocional Y el sentimiento de trabajo En equipo Para Seguir adelante Dice él que por la cámara No robo cámara Ok muy bien Listos Porque ahora si Vamos al muro de escalada En relevo Si Vámonos en 3 2 1 Calle 7 Arranca la competencia Ahí van con todo Difícil esta parte Si Si Tabú Créeme que pasar por debajo De las bardas Hay que tener mucho cuidado Porque uno puede pegar Contra el piso No El muro de escalada Solo es de saber Poner bien los pies Tratar de acercarte Lo más pronto posible Al punto que está ahí Para que puedas poner bien el pie Y no caerte Ok Le recordamos a la chica Que subió Que está ahorita en el muro Uno abajo Y otro arriba Donde ven que difícil es estar En este muro de escalada Va pasando ahora La chica del equipo rojo El equipo rojo En esta tanda Está más poderosa Turno de Charlie Que da el relevo Y ahí está el otro muchacho Del equipo Del equipo amarillo Va entrándole Baja Y ahí va la chica Ahora subiendo Uno arriba Otro abajo Ahí lo están haciendo Muy bien Relevo ahora Y se está Para la chica Que había caído a la piscina Ups Cuidado también Con esos tropiezos Eso sí Ella va a tener Un poco más de dificultad Porque recordemos Que viene mojada Y pues Al parecer Ahí lo está demostrando Se va a deslizar varias veces Allá se viene ahora Va a darle el relevo A su compañero Del equipo rojo Pasa uno abajo Otro arriba El tiempo que está corriendo Y ya estamos acercándonos Al último minuto ¿Alguno de ellos Está impresionado ¿Alguno de ellos Está impresionado? Por ahorita Con la velocidad Que van Hasta ahora Solo el chico De las trenzas Que va a subir El muro de escalada Muy bien Se van preparando Hasta ahora Ahí está Subiendo Y es el que ha impresionado Hasta ahora Sadam Toca la campana Y estamos Damas y caballeros En el último El último minuto Ahí se viene la chica Del equipo rojo Que hasta ahora ¿Quién va ganando? Estamos casi concluyendo Equipo rojo Lleva la ventaja Charlie se está golpeando Pero no importa Ahí estará la noche Para sobarse Y esto que está por concluir En diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Y ahí es A ganar equipo Rojo Me he sentido Un poco decepcionado Porque Yo esperaba Ver un poquito Un nivel más Intenso Brenda Brenda Creo que No está Todavía A un nivel Óptimo Para Someterse A la intensidad De la competencia Sí Ryan Me gusta tu trabajo De agilidad De De destreza Te miro Potencial Para estar en calle Siete Y Quedan ahí Pues Pendientes Yo si tengo que dejar Alguien ya aquí Alguien no va a seguir Que está bien claro Y es Brenda Brenda Gracias por venir Pero muy delicada Muy lenta Y yo creo que Hasta aquí va a ser Hoy con calle Siete La competencia Puede prepararse Para nuevos Cases Voy a seguir Me voy a superar más Y voy a venir de nuevo Si Lo que pasa Que quise Quise ganar Que bueno Que ganáramos Pero no fue Lo que yo pensaba No le hice bien Pues Será en otra O no sé Primero Dios Me den una oportunidad Y ya vemos Pues por la parte De Alan Que es el que tiene La potestad De decir Hasta aquí se queda Nosotros regresamos Con más No se mueva nadie Ya regresamos Oye Tira mano arriba Pa 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 Leirás Impactó a todo el país Y este viernes Honduras se une Para el gran estreno De la tercera temporada De calle Siete Honduras Donde veinte competidores Dos equipos Medirán sus fuerzas Resistencia y precisión El escenario de competencia Más desafiante De la televisión hondureña Gran estreno De calle Siete Honduras Tercera temporada La competencia Es de verdad Viernes Ocho de agosto Seis de la tarde Por Canal Estamos ahora Con el tercer grupo En el equipo amarillo Tenemos a Pablo Pablo ¿Ya habías venido A casting Pablo? No, nunca Y este es el chico Que viene Por tercera vez ¿Sí? Segunda vez Bienvenida aquí al programa ¿Su nombre? Ceila Ceila Muy bien Ceila ¿Usted primera vez? Primera vez ¿Cómo se llama? Richard Díaz Richard, ¿de dónde Richard? De aquí de San Pedro San Pedro, bienvenido Ahora me desplazo Donde están los chicos Del equipo rojo Vamos a ver ¿Cuál es tu nombre? Jordan Torres Ok, ¿y tu nombre cuál es? Brandon Escobar Brandon, ¿de dónde vienes? De Nueva York Pero clasificante de Ucigalpa ¿Cuál es tu nombre? Hola, hola Mi nombre es Yuri Vicerrano Esperando por esta vez Y poder ser parte de la tercera temporada De Calle 7 Poniendo todo en manos de Dios Así que con todo Y por aquí tenemos a otro campeón Gustavo ¿Cuál es tu nombre? Jeffrey Flores Jeffrey Flores ¿De dónde sos? De aquí de San Pedro Sula Wow, wow Por ahí nos entrevistaste al último No han perdido el ritmo, mirá Sí, nos han perdido el ritmo Sí, entrevistando Se dan nervios O sea que se pone San Pedro También en el equipo ¿Cuál es tu nombre? Darwin Valerio Darwin, ¿de dónde sos Darwin? De la Seiba De la Seiba Muy bien, saludos a todas las Seibas Seipita, la bella, mi querida Seiba Ok, preparados Porque vamos a la primer competencia Chicos, véngase por acá Vámonos en 3 2 1 Calle 7 Arranca la competencia Allá van con todos Se vienen con todos los competidores Equipo amarillo Y equipo rojo Entregándose el 100% Los muchachos Nos acabamos de encontrar A Nelson Nelson, el campeón De la primera temporada ¿Qué tal Nelson? ¿Cómo están viendo Los muchachos hasta ahora? Muy bien Estoy viendo que tienen Un muy buen desempeño Veo que le están poniendo Muchas ganas a la competencia Y esperamos De aquí salga el próximo campeón De calle 7 Muy bien Ahí están los muchachos Entrando hasta ahora En el pasamanos Arriba y abajo Lo están haciendo muy bien Mientras Los jueces Están calificando Sadán está viendo Y hasta ahora ¿Cuál es tu favorito Entre todos Sadán? Bueno pues Por a mí Todos ellos Desde ahorita Ya son favoritos Me gusta el rendimiento De cada uno De todos los muchachos Y pues Ni modo Hay que desearles El mayor de los éxitos Y suerte A cada uno De ellos Para que puedan estar En la tercera temporada Esta es parte difícil Para las chicas pequeñas ¿Mirán? Sí Porque ahí Al sentarse Estás perdiendo Una gran distancia Y estás dando Ventajas Al otro equipo Estás perdiendo Tiempo y distancia Desde que te sentas En el pasamano Pero igual Recordemos que La estatura de ella No les ayuda Para pasarlo de un solo Así brincándolo El jurado El jurado Que es intenso El jurado Que ha eliminado A muchas personas En tan solo Dos entradas Veremos esta tercera ¿Qué va a pasar? Lo que había dicho El chico Que va de amarillo No lo está haciendo De la mejor manera ¿Sí? El tiempo va corriendo En cualquier momento Decimos que es El último minuto ¡Óganme el chico! New York New York Va pasando Y muy bien Lo está haciendo Con mucha alegría No ha perdido La energía Y el humor Toca la campana Y casi la desarma Pero lo hace muy bien Ahí se viene Miren Como ratoncito De laboratorio Lo está haciendo Pasando por la ratonera Vamos chicos Hay que tomar bien En cuenta Las instrucciones Que se le dan Para no perder La ventaja Con su equipo Siempre traten De hacerle caso A lo que dice El jurado Y los jueces Se había desvanecido Se recupera muy bien Toca la campana El tiempo a punto De concluir Estamos terminando En 3 2 1 Tiempo Y muy bien Toca la campana Pero Oiganme Impresionante Este grupo Se merece un fuerte aplauso De parte de los compañeros Que están ahí Sí hombre Yo dije Bueno Quiero estar ahí Y quiero ver Qué podemos hacer ahí ¿Sabes? Estrenando todos los días Para ver Cómo estaba esta prueba Y sabe que Está difícil esto Esto sí es una prueba De verdad Muy bien Muy bien Quiero decirles Que este es un gran grupo Donde se ve Potencia Fuerza Agilidad Estreza Tenemos un atleta Olímpico También De Nueva York Como dice Tavo New York Pero quiero felicitarlos A todos Se les vio Un buen desempeño Una buena voluntad Fuerza Potencia Física Qué buen grupo Pero el trabajo De equipo Indiscutiblemente El de El equipo rojo No hay discusión Es una Es un equipo Que se vio Desde el principio Su compenetración Admire mucho La labor De los compañeros De apoyar A su compañera ¿Verdad? Se identificaron De que ella Tiene cierta debilidad Y trataron De fortalecerle Esa debilidad Ok En general Chavos Excelente trabajo El trabajo De Gerson Hiciste un excelente Trabajo Y también Un trabajo De liderazgo A pesar que Tienes a alguien Ahí muy carismático Que también Es Brandon ¿Verdad? Brandon ¿Quieres estar En Calle 7? Me encantaría A pesar de que Has estado En los olímpicos Y has estado Con otros tipos De atletas Y todo ese tipo De cosas ¿Qué viste Diferente aquí? Diferente Todo Aquí es ¿Sabes? Esto es Como lo ponen Diferente Obstáculo Y es algo Que fuerza Al cuerpo A sacar algo De adentro Una fuerza Que uno Ni ellos Ni saben De oro Que tenían Yurubi Una vez más En el casting ¿Verdad? No se rinde No Porque Lo hice la primera No me preparé Lo suficiente Pero eso No me motivó A decir Ah No vuelvo a ir Sino que dije Me voy a preparar Y lo voy a sorprender En la segunda Para que miren Que aquella flaquita Débil que vino Ahora vino más fuerte Y con más ganas De estar aquí Bravo Lo lograste Excelente trabajo En general Con Pablo Si yo tuviera Que eliminar Alguien aquí Sería Pablo Por eso dije Anteriormente Que hay ciertos factores Fuera de la competencia Que vienen a Pues a aportar Por así decirlo En el mal desempeño Que pues que Si pero te estoy justificando No 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 me justifico Pierdo la mañana Lo único que si Sigamos Vengo Pierdo la mañana Pierdo la mañana Justificándonos Estarías dispuesto A trabajar tu cuerpo Para estar al nivel De estos muchachos Porque empezamos En tres semanas La siguiente temporada Si o no Si Claro que si Ese si no me convence Nada Tao Entonces De estos dos grupos Yo no voy a eliminar A nadie Porque creo que hay Mucho potencial Primer grupo Que se va a invicto Gracias Alan Samayoa Puso a temblar A muchos Y ahora vamos Con otro grupo Tenemos dos grupos De solo chicos Vamos por acá Al equipo rojo Tenemos aquí El primero Su nombre César Puesto César De donde César De San Pedro Sula Por aquí Marvin Reyes Por aquí ¿Cuál es su nombre? Angel Andino Orgullosamente De Teucigalpa Roberto López De Teucigalpa Orgullosamente Si Alan Por acá tenemos Los chicos que van a representar El equipo amarillo Su nombre Dani ¿Y usted? Roger Roger ¿De dónde? De Teucigalpa Jorge Jorge ¿De dónde Jorge? De Teucigalpa Vámonos a la competencia Preparados Vamos a las fuerzas opuestas Señor juez Estamos listos Comenzamos en 3 2 1 Calle 7 Allá va la competencia Allá va la competencia ¿Qué ha pasado? ¡Qué fuerza! Vámonos en 3 2 1 Calle 7 Allá van con todo Al primero en salir del logo de Calle 7 Lo está haciendo el chico de amarillo Se le olvidó que tenía que respetar Y lo está arrastrando Y lo está arrastrando Y toma banderín 3 2 1 Calle 7 Allá va la competencia Vea lo que está haciendo el rocker Dijo que no Y ahí está tomando nuevamente el banderín Para el punto del equipo amarillo ¿Cree que puede ser presa fácil? ¿Por qué no? ¡Oh, oh! Pues vámonos en 3 2 1 Calle 7 Allá va la competencia Ahí está La racha de ganadores ¿Qué dijo el equipo? Rosco está haciendo Casi la técnica de Nelson Piadi Que lo tenemos aquí al lado Lo está haciendo Y toma el banderín Vámonos en 3 2 1 Calle 7 Allá va la competencia Va con todo Está cumpliendo también el otro El que habla fuerte Se hace escuchar Y lo está haciendo el del equipo amarillo Pero ahora vemos al chino Está jalando ¡Qué competencia más buena La que estamos viendo! Veamos Sí, lo voy a llegar Buena técnica Está usando ahora la inteligencia Que nos había prometido Ahí va Y esto se hizo así Si había una Se tomó la otra Y se enojó ¿Qué pasó? Desde mi perspectiva Hay dos muy rescatables ahí ¿Verdad? Que tienen bastante condición Que tienen bastante fuerza Futuro Pero para mí el resto Diría que les hace falta Un poquito más de No de pasión Sino más de condición física Aquí no vienen a ser amigos Aquí vienen a competir No es de cuidar O sea, es la competencia Y no lo están viendo así Lo están viendo como Vamos a probar Vamos a ver Y sí, estoy de acuerdo Con Germín Hay dos rescatables Los demás Les diría que lo intentaran O sea La verdad Parece que nadie quisiera estar en Calle 7 Se equivocaron de casting Se equivocaron de escenario Se equivocaron de canal No es lo que hemos estado viendo toda la mañana En el anterior No se fue ninguno ¿Verdad? Ok Este temporada Ángel Andino Sí, ¿verdad Ángel? El chino Ángel, a pesar de que se miraba bien tranquilo Cuando ganaba Se sabía que ganaba ¿Verdad? ¿Qué se siente ganar Ángel? Bueno, satisfacción Y más que todo Un estímulo de superación Ah, ok José Igual José Porque aún que perdiste Me gustaría verte en el programa Porque te veo expresivo Porque se siente que tenés ganas Cuida eso Todavía tenés un chance ¿Verdad? Tenés un chance Entonces Ángel También pase al frente José Roger Mi amigo de rojo ¿Querés estar en Calle 7? Con todo mi corazón hermano Quiero verme en esa competición Y dar el máximo Dar el todo por el todo Porque sé que no soy un gran atleta Pero la práctica hace al maestro ¿No? Los otros tres no se quedan Lo siento mucho Tienes que trabajar mucho más Te regresamos con otro grupo Y por supuesto con mi querida Ana Ya volvemos Listos, ahora con el siguiente grupo Comenzamos con los chicos del equipo amarillo Ok, ¿qué tal? ¿Vienen bien todos? ¿Sí? ¿Su nombre? Junior Izaguirre Ok, ¿de dónde viene Junior? Desde Choloma ¿Su nombre? Erictora ¿Su nombre? Gravy Sí, ok Gravy ¿De dónde Gravy? Del Progreso de Lloro En la Ciudad de las Bicicletas Ok, ¿su nombre? Alvin Canales Alvin, ¿de dónde Alvin? De La Lima, Cortés ¿Y su nombre? Alvin Aguilera Y por el otro lado Bueno, me toca presentarles a los chicos del equipo rojo Que por acá están Algunos ya los había visto Por acá, ¿tu nombre? Eric Acosta ¿Tu nombre, chica? Daniela López ¿De dónde? Tegucigalpa Austin Mejía San Pedrano ¿Por acá? Joel Gallego De Tegucigalpa ¿Por acá tu nombre? ¿De dónde venís? Eric Clotter San Pedro Sula Estamos listos, Gustavo Habrá competencia buenísima en este rato Cuénteme ¿Cómo lo ve? ¿Cree que puede ser presa fácil? Voy a ganarle Ok ¿Es eso cierto? Nada que ver Vine a ganar Y voy a ser uno de los ganadores de Calle 7 Vámonos en 3 2 1 Calle 7 Arrancó la competencia Y lo está haciendo muy bien Vea el chico El otro de pelo largo Y a ver El que solo vino a competir No hay a qué hacer Ahí está Vea Solo le mencionamos a la mamá Y ahí está Por llegar a tomar el pañuelo Se está dejando el chico Que dijo que lo iba a intentar Qué competencia la que tenemos Esto es competencia entre dos titanes Es la competencia de los larguiruchos Nunca van a ser olvidados en la televisión Han dado guerra a los muchachos Mientras el otro que se merece esfuerzo Va a estar el chico de rojo Está a punto de tomarlo Pero ahora el chico de amarillo No quiere ceder Increíble No se están dejando vencer Al parecer ahora sí Se dejó vencer el chico del rojo El que dijo que iba a ganar Chao Wow Qué competencia Han quedado exhaustos Pero saben qué No hay tiempo para quedar cansados Vámonos en tres Dos Uno Calle siete Arranca la competencia Y esto va a hacerse fácil El amigo quiere el corazón del chico Vaya competencia la que vamos a estar teniendo Están muy fuertes los muchachos Ninguno quiere ceder Cuando uno está llegando a tomar el pañuelo El otro se lo impide Dando el intento el chico del equipo amarillo Son panotadas de ahogado Lo que está dando y se dejó vencer Pañuelo rojo Ahí está Así frente a frente Viéndose Estoy un 99% Viéndolo a él Viéndolo a él 99% que te puedo ganar Y que te voy a ganar Lo dejo que la competencia hable nada más No me gusta llenarme la boca sin haber cazado la liebre Vámonos en tres Dos Uno Calle siete Allá va la competencia dura Vamos a ver Y lo está haciendo Vea Lo hizo El 99% Se lo dijo Wow Dedí que le dice todavía en su cara Dígame que estoy pensando mal Claro que sí La pequeña maravilla está en calle siete A mí me da miedo también A solo verla así Me da miedo No digamos a ella Vámonos en tres Uno Calle siete Allá va la competencia Jalón de una y jalón de la otra Ojo que podría ganar la pequeña maravilla Ya tiene su apodo y todo Hasta el momento equipo amarillo La está dominando Esta técnica podría no funcionarle a la chica Corremos un gran riesgo La pequeña maravilla se le olvidó El polvo maravilloso en la casa Y ha dejado que el extraterrestre gane Atención López que le dice a la extraña el pelo largo Es bueno pero no sirve Bueno yo le quiero decir al compañero Que yo me invito las palabras Y como él me dijo que no sirvo Vamos a ver si es cierto Vámonos en tres Dos Uno Calle siete Allá Wow que jalón se está teniendo Tenemos una competencia increíble Vea lo que está haciendo Clotter Y el extraño del pelo largo Parece que va a quedar hasta ahí nomás Pero empieza a jalar Empieza a perder fuerza Tarzán Vamos a ver si esto se va a emparejar Para el equipo rojo Hasta el momento el chico extraño Tiene poder Tiene fuerza Él dijo que lo iba a demostrar Competencia que está hablando por sí sola Hasta el momento podría ser una bandera amarilla A un solo brazo largo De poder tomar ese pañuelo rojo Estamos todos impresionados con la fuerza que tienen estos chicos hasta el momento Ahí está Los jueces allá vemos emocionado a Germín No lo puede creer Y vea Se convirtió en el increíble Agárrenlo por favor necesitamos aquí alguien Que lo dome Porque está indomable el play La competencia es de verdad Hoy sí Se miró Felicidades Todos Ambos grupos Créanme que nos emocionaron Parecía un programa ya El equipo que iría para una tercera temporada muy bien Yo estoy casi seguro De que estos dos grupos Gente ya en el programa En la primera competencia A pesar de que ganaste Mostraste mucha expresividad Eso es importantísimo Honestamente creí que solo eras ruido y bulla Pero en el transcurso de este circuito Puedo ver que Sos puro espíritu calle 7 Alvin Alvin Definitivamente no solo son fuerza Hay mucho carisma Y eso es importantísimo en televisión Sin embargo en fuerza Nos dieron un espectáculo Eso es lo que es televisión Y eso es bien importante Hicieron mucha tele en minutos ¿Verdad? Eso es bien importante Están a la vista de todo el equipo de producción Como les decía el doctor El resto del equipo igual Quedan pendientes No puedo eliminar a nadie No puedo Lo hicieron muy muy bien Muy bien Felicidad Mire que había una tercera temporada Dije no Esta vez me voy Y voy a lograrlo Y gracias a Dios Se me dio por estar aquí En este tercer filtro La verdad pues Estamos muy contentos Saber de que estamos Entre cejas Del jurado Del equipo de producción Así que como te digo Solo prepararnos Continuamos En el casting De la tercera temporada De Calle Cien de Honduras Más específicos que nunca Estoy con los chicos Del equipo amarillo ¿Cierto? Los vamos a conocer Tu nombre Y de donde venís Mi nombre es Brian Mayorga Y soy de la ciudad De los Totopostes De Santa Rosa De Copán Por acá Luis Gómez De Venezuela Barquisimeto Gerardo Marín ¿De dónde? De Trujillo Colón Por acá Luis Fernando Mercado Orgullosamente Sanpedrano Vamos a conocer Equipo Rojo Gustavo con vos Vamos a ver Aquí tenemos a César Acá tenemos También de Teucigalpa ¿Sí? Correcto A Jeffrey Muy bien Y acá tenemos a Eleazar Rodríguez Eleazar ¿De dónde? Eleazar Valencia Venezuela ¡Oh, oh! Habrá duelo de venezolanos Acá ¡Opa! Sí, ahora enfóquenlo bien Para que lo vean bien Al juez del amor ¿Sí? Mientras tanto Ya vemos a los chicos Del equipo amarillo Ya preparados Vámonos en 3 2 1 Calle 7 Allá va El competidor del amor Que ya sabe cómo es esto Que permitió Estar otra vez acá A la gente de producción Y vamos a ver Si a él le corresponde Esta competencia Se lleva al aire De los chicos El chico de Venezuela Desde Valencia Venezuela Valencia-Venezuela Presente por acá Y también Trujillo Colón en el equipo Amarillo ¡Qué nivel de competencia! ¡Qué caras nuevas Tendremos en la tercera temporada De Calle 7 Honduras De diferentes partes del mundo! ¡Wow! Y acá se está preparando ahora El chico de Tegucigalpa Que agarra el cubo Tenemos una competencia increíble Tegucigalpa contra Venezuela En este momento participando Hay gente que quiere entrar Y así es Calle 7 Honduras También está conquistando Toda Latinoamérica El jurado Hoy sí tiene buen trabajo Ocupo una guía turística En Barquisimeto Llame a Ana Rico Ella sabe eso Sabe muy bien Y ahí están Los otros chicos Participando Entrando en el 100% Son los dos flacos Es increíble La competencia Tenemos buena competencia Toca la campana Y está reñido Todavía No se sabe Quién lleva la ventaja Aquí viene el chico De los sotopostes Desde Copán Lo conocimos en Caxing En Tegucigalpa Y a toda velocidad Compitiendo De verdad Son chicos que Están cumpliendo Con lo que nos han dicho Que vinieron a dejar el corazón En esta competencia De Calle 7 Si bien no todo está dicho Están demostrando Que son sumamente capaces De estar en el elenco De la tercera temporada Wow Se están entregando Al 100% Qué inspiración Los que dejaron Los chicos del grupo anterior Vean muchachos De Venezuela Pareciera que se vence Pero no Cuando eso sucede Se llena más de adrenalina Aquí está otra vez Venezuela Contra Tegucigalpa Aparentemente ahora El equipo amarillo Está llevando Una ligera ventaja Pero es una ligera ventaja Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Se acabó la competencia Y qué barbaridad Gana el equipo Rojo Por lo menos Desde mi punto de vista Habrían dos Que realmente Deberían de Dejar La competencia En este momento Y les falta todavía Un poco más Está bien desbalanceado Algunos tienen carisma Y tienen tele Pero no tienen lo físico Y también pasa al revés Algunos tienen lo físico Pero Pero les hace falta carisma Yo sí voy a dejar A dos personas Que Que no No lo logran Y que creo que Deberían de De practicar más Si quiere Pasen los dos de Venezuela Aquí al frente Porfa De verdad Hay trabajo que hacer Chavos Ahí Uno de ustedes Se queda Uno de ustedes Se queda Uno de ustedes No No tiene que ver Con de dónde son De dónde vienen Verdad Es importante Lo físico Pero me gusta mucho El carisma De uno de ustedes Luis Fernando Sí Sí se puede quedar ¿Verdad? Y Elíasar No puede continuar Ya Esperando ¿Verdad? Para esta competencia Preparate Sí Enrique Mayorga Y mi amigo César César Caballero Creo que tienen que Trabajar más Fuertemente ¿Verdad? De ustedes dos Yo sí podría Trabajar con Enrique Enrique se queda César ya no podría Continuar Con la competencia Y el resto Del equipo Pues Va a ser evaluado Ya con el equipo Sobre video Y todo ese tipo De evaluaciones Que hacemos ¿Ok? Y están pendientes No se mueva nadie Regresamos con más Del casting Tercer filtro De Calle 7 Honduras Y muy bien Estamos en este Gran filtro Los chicos y chicas Se han puesto El todo por el todo Y no es para menos Quieren ocupar un puesto En esta tercera temporada De Calle 7 Honduras Veamos acá Tenemos a Lucy Marvin Fortén Aira Tercero Y soy de Teucigalpa Luis Munguía Vengo de Choloma Jeffrey Jeffrey ¿De dónde? De Teucigalpa Veamos en el otro lado Tenemos a Ana Vamos a ver su nombre Y de dónde viene Tomás y vengo De Teucigalpa Bueno yo soy Estián Núñez Y soy de Quizá Perozula Lady Vidal De Colombia Colombia presente Por acá Sofía mucho gusto Alan Ayuela De Teucigalpa De Teucigalpa También Listo equipo rojo Vemos a algunos Más enérgicos Que otros A nivel de competencia Se define todo Estamos listos Gustavo Vámonos en 3 1 Calle 7 Allá va la competencia Esa hora Veamos Los tenis No le habían ayudado Y hoy sí Lo que prometió Lo está cumpliendo Como que se están poniendo Las pilas Pero el chico Del equipo rojo No se deja vencer Es de la capital Y aquí está tratando De avanzar Lo vemos a mitad De la pista De la pista Haciendo su lucha Ojo Que se está recuperando El rojo Esto está para los próximos Castings No se vengan Con tenis lisos Porque va a pasar Lo que estamos viendo No se venga Con zapatillas De ballet Ahí están avanzando Los chicos Podría ser el turno De los rojos Mayor territorio Para los rojos Hasta ahora La capital Tiene una bandera Calle 7 Malón Que se está teniendo Veamos Si fue El pelo liso Contra el pelo colocho Aquí está Están a mitad De la pista Y aquí está El negativo De Anthony Como decía Gustavo A punto de tocar La banderita Y no lo consiguió Se le fue el pañuelo Lo tenía en la mano Esto no se había visto Anteriormente Y ahora el amigo Está utilizando La gelatina Y todo lo que se puso En el pelo colocho Excelente movimiento De parte del equipo amarillo Que no se está dejando Vencer al chico El pelo rizado Excelente trabajo De parte de los rojos Está arrastrando El amigo del equipo amarillo El colocho Lo está haciendo Está recibiendo El amigo de pelo liso Apoyo a sus compañeros Y aquí se venció Pelo liso O colocho ¿Quién gana? Espero que yo Así que lo vamos a hacer Pelo negro Esto quiso decir Como que El mito De que las rubias No piensan ¿Qué dice usted? Yo le digo Que le voy a encolochar Ese cabello ¡Oh! ¡Eh! ¡Qué colocha esta! Algo más que responder ¿No? Vamos a la competencia ¿Cuándo? Allá respondo Allá la espera Muy bien Calle 7 Allá va ¡Oh! Y vean La pelo negro Está de 100 Diciendo que no No la pudo esperar Calle 7 Allá va con toda la fuerza Ahora sí se lo comprometió El muchacho Vean lo que está haciendo Están sacando fuego Qué buena competencia Comienzan a darse las opuestas Aquí mismo en el casting Vean el chico de azul El del equipo rojo Qué furia la que tiene de ganar Tiene un solo objetivo No conoce ninguna otra palabra Más que ganar Y King Kong está a punto De tomar el pañuelo Pero lo están llevando Para atrás Y ahora sí arrastró A su compañero Y toma el pañuelo Punto Y este es el gane Para el equipo Rojo Comenzamos en 3 2 1 Calle 7 Arranca la competencia De la triple amenaza Veremos qué pasará Esta noche De un lado Tenemos una versión Más delgada De Rewel De la primera Temporada De Calle 7 Honduras Se ha quedado atrapado En la ratonera Del otro lado El equipo amarillo Avanzando a toda velocidad Muy bien Le van a dar el relevo A una de las chicas Ahí está la chica La rubia La que está defendiendo A todas las rubias Contra el de pelo negro Pasa La tarima Y ahora va por la ratonera Lo está haciendo intenso Lo está haciendo bien Como se debe hacer Que ha pasado Con la chica Del equipo rojo Se está quedando atrás Excelente trabajo De parte de la colocha Mire qué rápido Que llegó Tocó la campana Le doy relevo A una de sus compañeras Hasta el momento Mayor ventaja Para los amarillos Excelente desempeño Como equipo El que están teniendo Y a nivel individual También mostrando Todas sus cualidades Ahí está la chica Del equipo amarillo Lo está haciendo bien Veremos aquí Que está en la prueba De fuego Saltar Saltar Y lo está haciendo A su manera Pero lo hace muy bien Hasta el momento Nadie ha tenido dificultad Para pasar los canceles Que es uno de los obstáculos Que tiene el circuito Todo les ha ido muy bien Mire la colombiana Está sigilosa Pasando el puente Pero se está llevando El tiempo consigo Vamos que no hay que tener temor Solo competir de verdad Se nos acaba el tiempo Gustavo En ocho En ocho Siete Seis Cinco Cuatro Dos Uno Tiempo Y ahí está acabando Ganador del equipo Amarillo Muy bien Es momento de la verdad La etapa más cruel Quiero felicitar a la pareja De los colochos De un paso al frente Por favor Los dos Exagerada A usted Mayra Mayra tercero Increíble Qué agilidad Tiene A los dos A los dos Se les admira La agilidad que tienen Y también a usted Más que todo Un aplauso Ustedes han formado parte Ahorita De los finalistas Que han quedado Luis Bobria Bastante Por tu carisma Tu competencia está Regular No te puedo decir Que está bien Así que tampoco Te me Fajías de que Todo está bonito Sin embargo Mayra Si puedo decir Que tuvo un desempeño Importante Yo la miro En calle siete Y eso es importante Sin embargo No es una decisión Que se toma de un solo Yo eso siempre lo veo Con el equipo Si quiere pase al frente Ledy ¿Verdad? Y los otros cuatro compañeros A pesar de que hicieron Un muy buen desempeño Si en esta temporada Yo no los podría tener Y desde ahorita Ya pueden saber De que De que quedan eliminados Para esta temporada Yo no estaba cansado En ningún momento Venía bien preparado Físicamente Pero No se dio Así es Así es Un paso De entrar A calle siete Estamos contentos Y felices Por esta gran experiencia Y que más queda Pedirle a Dios Que nos dé la oportunidad De estar acá Alegría 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 Estamos muy contentos De haber pasado Este tercer filtro Con mi compañera Aquí Lo hicimos bien Fue cansado Necesitamos de mucha concentración Pero al final Salimos Victoriosos Podríamos decir Vamos al último grupo Wow Hemos estado acá No se imaginan Desde que hora Pero bien Ok Y que hora es ahora Este es un casting Estamos trabajando Arduamente Habían once Y por lo tanto Para poder Quedar equiparados Con los equipos Se tuvo que Pedir el auxilio Del colocho Que está ahí Así Yo me voy por este lado A conocer a los muchachos Tenemos aquí al primero El zarco ¿Cómo se llama hermano? Emiliano Eduardo Olga Alice Alex Yo no sé Cacho de África Papá de África Cacho de África Wow Esto suena así como Alguna medicina Alguna pastilla potenciadora Cacho de África Ana Por acá Nombre y de dónde viene Mi nombre es Kevin Padilla Soy de Como ya vos Hablaban de San Pedro Sula Christian De Long Beach, California De Choloma Jonathan Martínez Yaquilinaro Semena De Panamá Ya lo conocíamos Pero está de apoyo Preséntese Luis Muguilla De Choloma 3, 2, 1 Calle 7 Turno de la verdad A ver si la karateka Se deja vencer En esta ocasión Perdió toda la oportunidad Punto amarillo Vamos en 3, 2, 1 Calle 7 Allá va la competencia Vamos, ahí está El gringo Lo está haciendo Va a tomar el pañuelo Y lo tomó 1, Calle 7 Tiempo de la verdad Tiempo de la verdad Oh pequeño Grande Que puede arrasar Con todo Se lo llevó de encuentro Nuestro amigo El chiquitito Oh my God Punto para los amarillos ¿Qué le va a decir Al Colocho, Cacho? Papá Ey Ey Con vos es, hombre Ey Te voy a arrastrar A mi madre Y lo hace broma Ya participó una vez Ya arrastró a uno Lo va a arrastrar a él también Vámonos en 3, 2, 1 Calle 7 Ahí está Tiempo de la verdad De un lado Tenemos uno Que ya fue aceptado Y el Cacho africano Que tiene hambre De ganar Y de quedarse Punto amarillo Mirálo Qué bandido Ahí está Ya lo tomó 5 puntos Para el equipo Amorillo Es de darse un aplauso Estuvieron bien Estuvo bien emocionante Esta prueba Yo creo que Para hacer el cierre De la competencia De este día Fue el más intenso Para mí Yo quiero Felicitar A las dos chicas A las dos mujeres De la competencia Porque A pesar de ser una prueba Muy, muy fuerte De la competencia Para el sexo femenino Se portaron muy bien Realmente Me gustó mucho La entrega De ustedes Como equipo Tanto los rojos Como los amarillos Muy buena competencia Muy buena competencia Las chicas Mis respetos Los chavos También mis respetos Creo que Hay un muy buen equipo Para una tercera temporada Para mí Pasan todos Felicidades Es un resultado final Pasan todos Pasan todos Muy bien Felicitaciones Para cada uno Equipo rojo Equipo amarillo Pero exageradamente Bueno Buena producción Y buen entretenimiento Tienen De verdad Me gustó bastante Y ese es tan solo Un grupo De todos los chicos Que vinieron a hacer Este casting Aquí Para quedarse En esta tercera temporada Felicitaciones A cada uno De ellos Ya dentro de poco Ustedes conocerán Quienes estarán Para esta próxima Tercer temporada Así es Muchísimas gracias A todos los que han venido Por acá A hacer casting Usted que no salió Favorecido Saben que quedan En la historia Quedan grabados En este material De la tercera temporada Que hay en Siete Honduras Uno de ellos Que está acá atrás Se va a quedar Definitivamente Y va a ser La próxima estrella En la pantalla A través de la señal De Canal 11 Y una tercera temporada De calle Siete Honduras Que será Una nueva aventura Y nos vemos En el primer capítulo De la tercera temporada De calle Siete Honduras La competencia ¡Empresiva!